Un maratónico y excelente juego disputado entre las dos raquetas estadounidenses, Sophie Weiss y Katrin Quevedo, quien a la postre se llevó la victoria del torneo con parciales 6-4, 7-6 y 7-5 en un poco más de dos horas de partido. La jugadora norteamericana de origen latino se consagró en el certamen tenístico y sumó un título más a su naciente carrera profesional. Solo entro a la cancha a competir y me ha ido bien y creo que todo el trabajo que he hecho eso también lo puedes ver cuando juego y físicamente es algo que me encanta entrenar el físico y eso también lo puedes ver en la cancha. Entonces creo que todo eso ha sumado mucho. El ITF de tenis femenino que se cumplió con éxito en el club campestre de Florida Blanca se constituye en el renacer del deporte blanco en la región tras varios años de ausencia de torneos internacionales de esta índole. Fue una buena semana para mí, la verdad tuve buenas sensaciones, se me escapó el singles ayer. Gracias Romy por la semana, es la primera vez que jugamos juntas y bueno, primera vez y una final, no nos fue nada mal, lo tuvimos ahí pero en general una gran semana, estar en Colombia siempre es lo máximo y nada, un gran desempeño esta semana para las dos. Un evento que reunió a las futuras jugadoras del circuito profesional de la WTA y un trampolín para los grandes torneos del mundo. Gracias. 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 Gracias.